Me encuentro aquí con Allison, tiene apenas 15 años de edad y está ya lista para pasar al escenario. Pero antes yo quería que ustedes conocieran a la persona que lo vino apoyando y pues que ha sido inspiración importante en su vida y en su carrera. Su abuelito, el señor Juan Pablo, que está aquí firme para ver a su nieta en el escenario. Y pues me imagino que es para ti una gran emoción tenerlo aquí a tu lado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasaron? Tengo entendido que él padeció una enfermedad hace recientemente. Sí, hace unos años tuvo un infarto cerebral y fue muy emocionante para mí porque, bueno, pues me asusté porque mi abuelito es una persona que siempre me haya apoyado y, bueno, siempre me dijo que continuara cantando. Estoy bien feliz, me emociono mucho que él pueda estar aquí conmigo porque lo amo tanto y no sé lo que haría sin él. Hola, ¿cómo están? Bonita, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy entusiasmada. Se te nota, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Alison. Alison, ¿y te encanta cantar? Sí. ¿Tienes mucho talento? Sí. ¿Sí? ¿Quieres hacer una carrera como cantante? Sí, claro. ¿Qué tipo de música nos vas a cantar? Una canción que se llama Causa y Efecto de Paulina Rubio. Ay, qué padre. Bueno, vamos a escucharla. Mucha suerte. Muchas gracias. Es gobernar mi corazón, mi silencio en mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Piensas que me vuelves de cristal. Corré más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque me creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por caerlo. Mira que mi amor te enciende y te enfría como una ilusión que te esfria y te enreda por diversión. Cambia de estrategia, por favor, que no me llevo bien con el dolor. Creo en la energía que se mueve en espiral. Y vivir en guerra me hace mal. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por caerlo. Mira que mi amor te enciende y te enfría. Bonita, yo que te puedo decir, te veo muy guapa, tienes mucha personalidad, mucha sensualidad, tienes una personalidad muy tuya. ¿Tienes futuro? Yo te doy el pase. Muchas gracias. Tienes una luz en la sonrisa y te diriges bien, yo creo que al público. A mí me gusta lo que hiciste, yo también te voy a dar el pase, pero trabaja mucho, por favor. Muchísimas gracias. Perfecto. Señora, tú eres muy bonita, tienes buena presencia, yo también te doy el pase. Muchísimas gracias. Como estás tan jovencita, tienes tiempo para prepararte. Nos vemos después. Muchísimas gracias. Adiós. Solo te quiero decirte que te quiero mucho y estaba muy orgullosa de ti, me hiciste llorar porque mi papá estaba atrás ahí con su maraquita, pobrecito, no pude hablar, pero gracias. Te lo hizo llorar, la verdad. Por esta oportunidad. No pudo hablar, pero estaba aquí apoyando a la nieta. Felicidades mamacita, nos vemos en los cuartos de final. A prepararse como le dijeron los curados. Suerte. A prepararse como le dijeron los curados.